7.27 minutos, esta si no es agradable, la UCI Unión Ciclística Internacional sancionó y descalificó del Tour de France a Nairo Quintana por el consumo de Tramadol. Nairo Quintana había anunciado ayer que con sus abogados iba a hacer la apelación, pues resulta que esta madrugada, hora de Colombia, hace algún instante, dijo que no va a participar de la Vuelta Ciclística España, que es presentada hoy en Países Vagos y arranca mañana. Noticia lamentable para un ciclista que ya ganó la Vuelta a España y que no va a participar por esta situación del consumo de Tramadol y la sanción de la UCI, la descalificación del Tour de France.